Dale, Santiago, dale, 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 dale ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Caminaremos de corazón! ¡Esta guichada que te quiere el campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chao! 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 ¡Soy el Chavo, soy! 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 ¡Soy el Chavo, soy!